Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, linda, mi linda! ¡Vamos! 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 y rayo a la tierra bendita la que te veo nacer a ver que solo triste y lejano lloro en mi padecer a ver que solo triste y lejano lloro en mi padecer hoy canto mi bañerito y el canto suave de Guadalivir pero el destino me tiré lejos y a ver como morir el destino me tiré lejos y a ver como morir volveré, volveré, volveré a mi baño y volveré de mi querida tierra que apagar, no te vas no olvidarles de mi querida tierra que apagar, no te vas no olvidarles bailar, 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 bailar bailar, 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 bailar La街 ya Земlin, gu울ay卯 lejano lloro que apagar, no te vas no olvidarles candor mi baño y vengo 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 Venga, mis juguitas, pa' bailar este carnaval. ¡Venga, mis juguitas! Venga, mis juguitas, pa' bailar este carnaval. 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 Venga, mis juguitas, pa' bailar este carnaval.